Este es el botón de auxilio inmediato. Como estos, hay 600 adquiridos por el municipio de Guayaquil. El objetivo, que las mujeres que corren peligro, que son coordinadas a través del programa Amiga Ya No Está Sola, puedan apretar un botón y la señal sale inmediatamente acá, porque es georreferencial, no necesitan decir dónde están. Al apretar el botón, sale aquí el sitio exacto de dónde están haciendo la llamada de auxilio y a los 10 segundos se prenden todas las cámaras de alrededor del sitio donde está la posible víctima y las camionetas distribuidas por la Policía Nacional del Plan Más Seguridad, además de los vehículos de la ATM, pero principalmente porque el responsable directo y además los que tienen los medios para neutralizar al agresor es la Policía Nacional. Ellos son los que están a cargo de la respuesta inmediata, los demás solo son personal de apoyo, y las cuatro mujeres que ustedes están viendo en este momento frente a las pantallas serán las que estén en permanente vigilia respecto de las señales que emitan los 600 botones de auxilio que serán coordinados, como repito, a través de nuestro programa Amiga Ya No Está Sola y a través de la Junta de Protección de Derechos que tiene la capacidad, según la ley, de emitir medidas de protección inmediata antes inclusive que la Fiscalía y antes inclusive que cualquier juez. y esto en coordinación con la Fiscalía, pues las mujeres tendrán una nueva oportunidad de salir con vida. Solo en lo que va del año han muerto cinco mujeres más víctimas del femicidio. Esto es una oportunidad de salvar su vida que antes no tenían. Esta es la oportunidad de al apretar un botón que acá la policía sepa donde ellas están, ellos despachan inmediatamente al vehículo más cercano de la Policía Nacional, acuden al sitio los carros que están alrededor y sí, podemos llegar antes que la muerte a esta familia, a estas mujeres. Ese es el objetivo de estos botones de auxilio. Vale decir que este servicio se otorgará a partir de una evaluación y un cumplimiento de requisitos por parte de la usuaria beneficiaria. Tiene que acercarse a las oficinas de Amiga Ya No Está Sola, debe cumplir una evaluación psicológica y adicionalmente contar con medidas de protección. Medidas de protección que son otorgadas por la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil. Soñemos en grande Guayaquil.